Todos unos desafíos que nos fuimos ya preparando a lo largo del 2020, donde hubo capacitaciones, donde llegó este famoso protocolo a nivel nacional que ya lo empezamos a trabajar en agosto. Y bueno, como fue trabajado en agosto, en febrero, donde nos reintegramos todas, lo volvimos a retomar y ya lo pensamos más en situación, estando dentro del jardín, como para ver por dónde íbamos a hacer los ingresos, dónde los egresos de cada sala. Y bueno, todo eso se fue preparando y el jardín está, digamos, listo. Esta semana dimos comienzo. Y como vos decís, sí, los abrazos se extrañan, el poder contenerlos, pero bueno, fuimos encontrando otras formas de contenerlos, otras formas que le fuimos diciendo a los papás, porque los papás también veíamos en ellos preocupación cuando hicimos las reuniones, informando. Pero la verdad que muy gratamente empezamos y nos sorprendimos, porque los niños aprenden tan rápido y las familias nos están acompañando muchísimo. Bien, que es indispensable para el funcionamiento de cualquier institución educativa. Sí, sí, siempre nosotros destacamos el acompañamiento de las familias de este jardín. Son familias todas del barrio, muy involucradas, ya sea con la parte pedagógica, cuando los invitábamos a hacer alguna actividad, como con toda la otra parte referida a cooperadora, que participan en beneficios, y ni hablar del acompañamiento a cada uno con su hijo, cómo lo fue preparando en la casa para estos días. La verdad que fue sorprendente cómo nos entendieron, ¿no? Bien. Mónica, ¿la matrícula creció, se mantiene estable, decreció? ¿Cómo ha sido este 2021? Mira, nosotros en el 2020 recibimos la creación de un cargo docente. Bien. O sea que a partir del 2020 tenemos siete cargos. Ese cargo el año pasado funcionó con una sala integrada, o sea, cuando se declaró el aislamiento esa sala comenzaba. Igualmente comenzamos en la virtualidad. Entonces eso hizo que las salas tan grandes de 28 o 30 alumnos las podamos separar un poquito y se armó esa otra sala. Entonces ahora, con estos siete cargos, estamos dando respuesta a cuatro y cinco. Bien. Cuatro y cinco está todo cubierto. Por ahí algún papá que se muda, o sea, sabemos que tenemos que alojarlo porque es lo obligatorio. En salas de tres, por ahí nos han quedado algunos niños fuera del sorteo, porque, bueno, contamos con dos salas de tres, pero medianamente los grupos numerosos se redujeron. Y la matrícula, por ejemplo, este año vamos a tener 146 niños. El año pasado teníamos 139. Siempre se manejan esos números hasta 150. Bien, perfecto. ¿Y los horarios en los que concurren los chicos, cuáles son? Por ahora estamos con una hora y media las secciones de tres y de cuatro, que serían los más pequeños, y dos horas los de cinco. Entramos con 15 minutos de diferencia porque, bueno, organizamos, como tenemos dos puertas en la entrada, por una puerta ingresa una sección, por la otra sección y a los 15 minutos las secciones que faltan. Entonces, ese horario de una hora y media o dos ya lo tenemos que ir extendiendo porque ya vemos que los niños de cinco años demandan muchas más ganas de estar en el jardín y de participar de las actividades. Si bien ellos tuvieron un lapso de un año que no estuvieron, o sea, estos nenes que están ahora en cinco hicieron sala de tres presencial. Claro. Cuatro no estuvieron y ingresaron en cinco. Pero la verdad que están maduros, han crecido, se saben todos los protocolos, mantienen la distancia. Nos decía algún papá que llegan a la escuela y ponen las manitos ya para que les esparzan alcohol. Sí, sí, estamos con las manos, así que ellos se sanitizan el calzado, manos, y después tomamos la temperatura corporal en los niños. Vamos tomando a veces en la muñeca, a veces en el cuello, en la frente, así que ellos le vamos diciendo y ya se van poniendo de acuerdo que dónde tenemos que tomar la temperatura. Y después ingresan, está todo señalizado por color de sala, jugamos a que seguimos las flechas. Y así estos tres días, la verdad que son gratificantes. Bien. Y también el deseo imperioso de tantos padres de ver a sus hijos interactuar con otros, y el docente también de volver a verlos correr un poquito por el patio del jardín. Sí, es así, la verdad que fue abrir las puertas ese día, a pesar de que no vamos a negar que estábamos ansiosas, que teníamos miedos, los mismos miedos que por ahí tenía la familia, va a quedar, no va a llorar, va a entrar, bueno, todo eso, la verdad que el primer día estábamos así como muy ansiosas y ya nos fuimos también calmando nosotros, vemos que los niños se van calmando día a día, y bueno, es eso, mirarnos mucho a ellos y nos van enseñando el camino, porque no podemos decirle a un nene, no me des el abrazo. Ellos a veces entran corriendo y se abrazan, y bueno, nosotros le retribuimos el abrazo, por ahí le decimos, bueno, mirá, otro día nos vamos a saludar con las manitos iguales, un saludo, estamos fabricando saludos entre ellos, descubriendo, pero obviamente que toda esa parte afectiva tenemos que tratar de encontrarla de otra manera. Seguro, seguro. La última, pensaba en esta historia de la nueva normalidad, que hay muchos que extrañaban la escuela y me decías, se notaban los deseos de volver. ¿La escuela se ha preparado y se ha remodelado en cuanto a infraestructura, han pintado, han reparado cuestiones que siempre se aprovechan la no concurrencia del lugar? Claro, nosotros, en realidad, bueno, este jardín siempre tiene un mantenimiento por parte de cooperadora, de pintura, eso lo habíamos hecho todo a final del 2019, principio del 2020, y con respecto a lo específico de infraestructura para preparar el edificio para esta presencialidad, recibimos subsidios del Ministerio. Se recibieron dos subsidios de 70.000 pesos, con eso nosotros hicimos todo lo que es instalación de lavamanos nuevos y a la altura de los niños, hicimos remodelación de ventanas en la cocina, porque la cocina es la sala de aislamiento y había unas ventanas que no se abrían mucho, como para que circule el aire, las cambiamos, se cambiaron griferías que no andaban bien, porque, bueno, se necesitaba bien el tema de la higiene, y con el último subsidio se pusieron todas telas metálicas en todas las ventanas de la sala, dirección, sala de docentes, porque con esto que tenemos que tener tan ventilado teníamos el problema de los mosquitos, así que hicimos todo eso, colocamos canillas fuera del edificio para que también la limpieza de las entradas y los egresos sea también todo bien sanitizado, así que la verdad que el edificio está súper preparado. Por lo pronto, una hora y media para los más chiquititos, dos horas para los más grandes. Si hay disposiciones ministeriales nuevas, seguramente el horario se ha de extender, o se ha de restringir según la evolución o involución de la pandemia. Exactamente. En realidad ya están las orientaciones, nosotros tenemos que garantizar la mayor presencialidad posible, o sea que vamos a ir incrementando el horario, sobre todo en sala de cinco, se puede incrementar hasta una hora, o sea, sumarle tres horas a las dos que estamos, sumarle una, ya estamos en tres, porque los niños ya están habituados a venir al jardín a pesar de no haber estado un año, ellos ya saben cuál es el ritmo, ya se están conociendo, están cumpliendo con algunas indicaciones de las docentes y ellos necesitan estar en el jardín, necesitan estar en el jardín que es su lugar. Y las secciones más chiquitas iremos viendo cómo van respondiendo, porque por ahí los de tres, yo te contaba que hay algunos niños que no cumplieron los tres, todavía los cumplen en junio, se cansan, pero bueno, vamos a ir avanzando. La idea es garantizar, como te dije antes, la mayor presencialidad. Esta presencialidad también va a estar garantizada por el hecho de cómo va la curva de contagios, está garantizada porque acá nos tenemos que cuidar todos, no es que solamente miramos que el nene no esté enfermo, es lo que le explicábamos a los papás en las reuniones. Acá tenemos que ver que el docente no está enfermo, que el director no está enfermo, que algún familiar del director o del docente no presente síntomas en su casa, porque si no, ese docente tiene que quedarse o el director tengo que quedarme hasta ver qué evolución hay en mi casa. O sea, el cuidado es de todos hacia todos para garantizar esa presencialidad.